1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante. Ella es una mujer especial como caída de otro planeta, ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera, así es María, larga como el día, pero es veneno si te quieres enamorar, así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María. Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante